Oye Puchunga Oye la clave con su tiquita Con su sonido te marca el compás Mira Puchunga muchacha Se acerca la rumba Vamos a rumbear Mujer Pa' gozar el son Mujer Pa' bailar mi son Mujer Vamos a bailar Mujer Vamos a kumbachear Mujer Vamos a gozar Mujer Pa' delante y pa' atrás Vamos a gozar y a bailar el son Mujer Mujer Pa' gozar mi son Mujer Pa' bailar mi son Mujer Vamos a bailar Mujer Vamos a kumbachear Mujer Vamos a gozar Mujer Pa' delante y pa' atrás Vamos a gozar y a bailar el son Mujer Pa' gozar mi son Mujer Pa' bailar el son Mujer Mujer Vamos a bailar Mujer Vamos a kumbachear Mujer Mujer Vamos a gozar Mujer Pa' delante y pa' atrás Pa' gozar y a bailar el son Mujer Mujer Mujer